¿Qué es la medida en que nosotros vamos tomando decisiones como país? Por una manera de amar y servir a México. Y entré en un camino difícil en la oposición cuando solo había un partido político. Entonces, toda mi vida he trabajado. Lo que sí fui es que nunca hice de mi vida política algo muy protagónico. Entonces, fui diputada local, diputada federal. Tenía mis propios liderazgos y también una experiencia también un poco en los medios, pero fui siempre poco fijada en los protagonismos mediáticos. Y seguí trabajando. No es fácil pasar sobre una mujer, ¿no? Ya no es fácil. Nos puede costar el doble trabajo muchas veces. Entonces, como yo les digo, yo sé lo que es abrirse paso. Yo sé lo que es que te intenten quitar el nombre, que te resten méritos, que siempre te relacionen con respecto de otro. Y aún así, pues, salgo adelante y salgo adelante por miles de mujeres que me acompañan y miles de hombres que me acompañan y que estamos convencidos que la política debe hacerse de manera distinta. No decidas con base en tus miedos. No decidas un voto por desilusión o desesperanza, ni mucho menos por pánico. Decide con base en tus sueños, en tus anhelos, en lo que quieres para México. Decide con base en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. Decide con base en tus sueños, 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 en tus